Música Sí, más entre casa. Che, estoy medio bajito, ¿no? Mientras no venga guay, todo bien. ¿Estoy bien ahí? Estoy medio bajo. Hola, buenas tardes. Vamos al inicio de la conferencia de prensa de nuestro defensor, Matías Saldivia. La previa del partido con Universidad Católica el próximo miércoles. Comienza la ronda de preguntas, Carlos Ruldos, de Radio Agricultura. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar, bueno, me imagino dolorosa eliminación de la Copa Chile, y ahora se viene Católica. Preguntarte, ¿cómo llega el equipo para ese partido? Si crees que llegan mejor o peor, futbolística y anímicamente, que esos primeros 30 minutos que se jugaron en Concepción, ¿cómo lo afrontan? Bueno, empezando por el partido del otro día, la verdad que fue un golpe duro para nosotros. Teníamos mucha ilusión de seguir avanzando en la Copa. Sabíamos que es una Copa que te clasifica también a Libertadores, y era una ilusión muy grande que teníamos. Pero bueno, fue un partido muy parejo, que se pudo haber definido en los 90 minutos. Por ahí no estuvimos muy finos. Y después, bueno, los penales son... Ellos la verdad que patieron muy bien, y nosotros tuvimos la mala suerte de errar uno, y bueno, quedamos eliminados. Pero la verdad que fue un golpe duro porque estábamos con nuestra gente, así que hace mucho tiempo no jugábamos de local y que se sentía el apoyo. Así que fue difícil. Pero pensando ya en Católica, es lo bueno del fútbol, que el miércoles ya tenemos una revancha a la vuelta de la esquina, y tenemos que hacer el duelo hoy y ya mañana venir pensando en ganar ese partido, que son puntos que si sumamos nos vuelven a meter ahí arriba. Darte desde el punto de vista de los jugadores, ¿no? Yo sé que no es un tema para los jugadores, pero me imagino que también se puede hablar en el camarín el tema de los refuerzos. Ya ha pasado tiempo y todavía no llegan los jugadores a la Universidad de Chile. ¿Cuál es la sensación de ustedes? ¿Creen que este plantel está apto para competir en lo que queda del semestre con lo que hay hoy día? ¿O una mano vendría bien de tener un refuerzo, sobre todo en la línea defensiva de tu zona? Siempre que vengan refuerzos es bueno para el equipo porque genera competencia, genera elevar el nivel de cada uno, y eso es importante más en un club como el que estamos. Pero nosotros tenemos el mismo plantel del primer semestre, que hicimos un papel digno, creo yo. Obviamente que queremos siempre más, pero si llegan compañeros, mejor. Y si no, este plantel también está preparado para afrontar lo que queda. Continúa Fabián Corrotea, de Emisora Oñanguera. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? Buenas tardes. Tú hablabas del penal errado contra O'Higgins, y te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo está Nicolás Guerra? ¿Cómo está el delantero? ¿Cómo lo has visto también, ya después de los 90 minutos y también en estos días de entrenamiento previos al Clásico? Y también una cortita, ¿quién era el encargado de patear el quinto penal? Siempre quedó esa duda, ya que no alcanzamos a llegar a esa parte de la definición. Muchas gracias. Bueno, Nico ya por suerte hoy lo vi de mejor ánimo, obviamente estaba mal, pero no me quiero detener mucho en él, sino esto lo perdimos todos. Él tuvo la valentía de patear y obviamente los penales muchas veces son una lotería y le tocó errar. Podría haber errado cualquiera de nosotros y hubiéramos estado con él. Así que como grupo estamos apoyándolo para que pase estos días y ya se mentalicen el miércoles, que lo necesitamos, porque para nosotros es muy importante. Y el quinto penal, Darío, creo que era el último que quedaba. Pregunta a Francisco Caneo de Radio Cooperativa. ¿Cómo va, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te lo voy a preguntar sin tanto ruido. ¿Es verdad que te agarraste con Berizo, que tuviste una discusión, que por eso no jugaste más? Mirá, es bueno que me lo preguntes para que quede claro. Yo creo que ustedes ya igual lo averiguaron y saben que es todo mentira. La verdad que me dolió mucho la noticia porque está opacando un momento de mi carrera que para mí es maravilloso. Nunca pasó nada del estilo ni nada parecido. Pero lo que también me alarma un poquito y me molesta son los medios que levantan la noticia sin averiguar un poco, porque era cuestión de preguntarme a mí, de preguntarle a cualquiera de la selección y se terminaba el tema. Bueno, entonces se sigue agrandando algo que es mentira, que ya ha pasado con Darío. Entonces molesta de ese lado también, de la gente que hace eco de una mentira tan grande que no sé ni... O sea, me da gracia hasta cómo formaron la historia. Pero, como te dije antes, no va a opacar el mes que estuve entrenando primero con la SU-23 y después con la mayor, mi debut. Así que fue todo para bien y fue una experiencia hermosa. Mati, pensando también en el fin de año, si vienen las renovaciones, yo entiendo que tienes renovación automática por minutos, si no me equivoco. Hay otros compañeros que también tienen que entrar a eso. Sería bueno como ya empezar a saber qué jugadores, los jugadores que van a seguir el próximo año, tener la claridad de saber si van a estar acá en el otro torneo, en la otra temporada. ¿Te pasó a ti alguna vez, estando en Colo-Colo, de estar muy cerca y no saber si seguir o no? ¿Cuánto le afecta también al futbolista en ese aspecto, más allá de lo económico, pero de lo laboral? Al final ustedes son trabajadores y tienen que tener una seguridad para ustedes, para su familia, y eso también a lo mejor puede afectar. ¿Cómo puede eso también llegar a la cancha? Sí, como vos decís, como persona, por un nivel también familiar, muchos tienen familia con chicos en el colegio, y para proyectarte, la verdad que es muy bueno si faltando seis meses o lo que te falte de contrato, tener una decisión para seguir o para no, pero que sea clara, eso para la mente de cada uno es bueno, porque te deja tranquilo y ya sabiendo lo que va a deparar tu futuro. Pero bueno, no sé cómo es la situación de todos, pero yo creo que igual la cabeza de la mayoría está en seguir sumando, en seguir metiéndonos ahí arriba. ¿Te querés quedar el otro año? Sí, obvio, obvio. Estoy muy cómodo y me gustaría seguir por muchos años. Continúa Gonzalo Quirós de ESPN. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, estamos en vivo para SportsCenter. Buenas tardes, ¿qué tal, Matías? A un costado, me imagino que también le afecta. Y también tú, que llegas a jugar, tienes que de alguna manera transmitir un mensaje positivo para que no afecte al grupo. ¿Cómo se maneja todo eso? Porque, insisto, el técnico tiene todo el derecho de contar con el jugador que quiera, pero también hay situaciones que se dieron ahí bastante especiales. Sí, entiendo, entiendo perfectamente lo que vas. Y sí, es feo por ahí sacarle el lugar, por decirlo así, a un compañero que estuvo en la pretemporada, mientras nosotros no estuvimos, pero te soy sincero, esto es fútbol y esto es por nivel, y el técnico tiene que decir el que mejor ve y el que va a ayudar a conseguir los resultados. Nosotros desde un primer momento nos pusimos en disposición de él para que haga lo que considere, si teníamos que jugar, si ir al banco, si no. Nosotros, la verdad que estábamos... Yo en particular te hablo que tenía muchas ganas de jugar, porque era un partido de vuelta con nuestro público, que hace mucho no estaba, entonces tenía muchas ganas de volver y jugar. Obviamente el descanso no fue por ahí el adecuado o el normal, pero yo creo que pudimos igual descansar lo necesario para estar bien para el partido. Y en lo futurístico, ¿cómo te sientes más cómodo con línea de 3 o línea de 4, entendiendo que el despliegue es mayor muchas veces, por las coberturas que se dan cuando juegan con 3 en el fondo? Sí, mirá, para mí lo hice mucho tiempo antes y me gusta mucho la línea de 3 porque a veces me da un poquito más de libertad para salir jugando, pero las dos, te soy sincero, las dos me dan por igual, ninguna me gusta más que la otra. Yo creo que hoy en día el equipo tiene una solidez defensiva, que nos llegan poco, nos convirtieron muy poco todo el semestre y jugando de las dos maneras. Entonces yo creo que todos estamos preparados para jugar con las dos formaciones. Gracias. Pregunta a Klaus Rindberg de DirecTV. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi consulta es sobre la selección. Bueno, primero pudiste debutar y si es que te esperaba esta nominación a los tres partidos en fecha FIFA y si es que quizás esperaba sumar más minutos en los partidos con Bolivia, el último que estuvo. Te soy sincero, la verdad que cuando fue el primer llamado fue totalmente inesperado. Aparte una sub-23, entonces era como muy raro. Y después, obviamente, una vez que llegué ahí y sabía que después se venían los tres amistosos, traté de hacer todo lo posible para demostrar que estaba al nivel para ayudar a la selección y después cuando llegó el llamado a la adulta, la verdad que fue muy emocionante porque llegué a esta altura de mi carrera, que por ahí ya era medio inesperado para mí y para todos. Pero la noche del debut fue especial porque pudo viajar mi familia, que soy chiquito, que me acompañaron a todos lados, entonces también para mí que estén mis papás en la tribuna, mi hermano, mi señora, mis amigos, fue especial porque creo que también fue como una victoria para ellos verme ahí, que siempre fue mi sueño. ¿Te ves en octubre defendiendo a la roja de los Panamericanos? Yo siempre, la verdad que tengo mucha confianza y voy a hacer todo lo posible para estar. Después, obviamente, si no me toca, seguiré trabajando y tengo que seguir trabajando bien acá, que fue lo que me llevó a estar allá. Primero está la U y después, si viene la selección, perfecto. Última pregunta, Andrés Fernández de ADN. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Si bien estuviste en la selección, tuviste también la oportunidad de estar en contacto con tus compañeros, cómo lo has visto a Leandro, con toda la situación que pasó a Leandro Fernández. Y también aprovechar de preguntarte, estuviste en la selección, ¿cómo fue compartir con jugadores de la talla de Gany Medel, de Arturo Vidal? ¿Qué pudiste ver de ellos o conversar dentro de la convocatoria que estuviste en la selección? Gracias. Bueno, primero a Lea, sí, la verdad que tuvo un mes muy particular, muy jodido. Espero, por suerte, ya está entrenando, está yendo de a poco para volver a ponerse bien. La verdad que para nosotros es importantísimo él, pero bueno, hay que estar tranquilo y dejar que se ponga a punto para cuando vuelva no salir más, ¿no? Y después, con relación a los jugadores de la selección, la verdad que lo que más admiré fue la capacidad para dejar todo, digamos, de lado, para estar en la selección, las ganas con las que entrenan, el nivel de intensidad que le ponen a los entrenamientos. Y bueno, sus carreras están a la vista, que por eso tuvieron 15 años en Europa. La verdad que traté de absorber lo más que pude de todos ellos y me llevé muchas cosas para seguir mejorando y para seguir aprendiendo. Bueno, así finalizamos conferencia. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Chau.